95 años, Marco Sanna, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy bien, francamente bien. He hecho un chiquillo todavía, porque el arte de vivir joven es el arte de mantener joven las ideas, y mientras no me abandono las ideas yo sé que voy a mantenerme joven. Marco Sanna, poeta, luchador antifranquista, me ha gustado una frase tuya que dice vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo. Sí, porque lo siento verdaderamente, es uno feliz luchando por los otros. Y yo creo que hay que aprender a ser felices en la felicidad de los demás, y también a compartir sus desgracias y luchar para que desaparezcan. Pero vivimos un mundo un poco alejado de esto, ¿no? Pues yo creo que, bueno, hay de todo, ¿no? Pero hay muchísima gente, hombres y mujeres, que están luchando por eso, ¿no? Y yo siempre recuerdo cuando me llaman a mí para algún homenaje, yo pienso siempre en los miles de hombres y mujeres que en España mismo lucharon por la libertad, sufrieron prisión o destierro. Hemos sido muchos los que luchamos y seguiremos luchando por un mundo más justo, más humano, más libre. Y Marcos, tú que tuviste una experiencia vital tan formidable, que has vivido tantos años, que has visto tantas cosas, también te he oído alguna reflexión sobre la felicidad. Y te quiero preguntar, ¿en qué consiste la felicidad? Porque yo sospecho que no consiste en un coche, en un estatus social. Claro, claro, por supuesto. Yo creo que lo más importante y lo más feliz para el hombre y para la mujer, claro, es estar conforme contigo mismo, estar conforme con tu vida, que te mires al espejo y digas, eso soy yo y así quiero ser, ¿no? Lo importante yo creo que es eso, es estar conforme con la vida que llevas, con la vida que tienes y con lo que piensas, con lo que defiendes, por lo que luchas, eso es lo que hace la felicidad, ¿no? Compartimos muchas cosas, por eso tenía tantas ganas de hablar contigo aquí en la cafetera, porque compartimos muchos pensamientos vitales, pero luego además eres un enorme privilegiado, porque yo te pregunto, ¿a qué se debe tu longevidad? Entiendo que te cuidas muchísimo. Sé que eres muy joven, muy joven de cabeza también, pero entiendo que debe haber algo más. Supongo que te cuidas mucho, ¿no? Pues sí, bajo al gimnasio diariamente y yo no hago excesos en ningún sentido, porque no lo he hecho nunca, o sea que sí, pero llevo una vida normal y viajo, sigo viajando, no tanto como antes, que estaba tan pronto en América Latina como en Estocolmo, no viajo tanto, ya he cerrado un poco mi... Pero me siento bien y con fuerza para hacer cosas, para seguir luchando y yo creo que lo haré hasta el resto de mi vida, ¿no? Porque es una manera, como te decía antes, de ser feliz. Y siempre has sido muy luchador, también has dicho, el gran enemigo es el capitalismo, ¿por qué? Claro, claro, porque el capitalismo es como un gran ropero, tiene muchas formas para vestir, si se viste de liberal, se viste, pero lo que hay de toda la opresión, de todo lo que eso, es el capitalismo, su volatilidad, su explotación insaciable, ese es el enemigo. Luego lo que pasa es que el capitalismo se disfraza de muchas maneras, de partido liberal, de no sé qué cosas, de tal y tal, pero lo fundamental es el capitalismo, que vive en nuestra explotación más brutal, ¿no? Y es nuestro verdadero enemigo, claro. Marcos, tu experiencia vital es ya muy conocida, pero por si alguien no lo conoce todavía, estuviste 23 años en la cárcel, el preso que más tiempo estuvo en las cárceles de Franco de forma consecutiva, varias veces condenado a muerte, y Almodóvar quería hacer una película de tus primeras 48 horas en libertad, ¿por qué? ¿Cómo fueron esas horas? Bueno, no fueron las 48 horas primeras, pero los primeros días, porque cuento mi primer amor, que me encontré con... Yo soñaba siempre, me entré en la cárcel, Virgen y Mártir, claro, y soñaba siempre con mi primer amor y tal, y un día encontré en una cafetería una muchacha, me puse a hablar con ella y tal, resulta que era una prostituta, ¿no? Y cuando veo como era ahí que lo que había pasado en la cárcel, pues empezó a entenecerse, me cogió las manos, olvidó su profesión y se entregó a mí en una noche inolvidable, ¿no? Y para eso, eso con más detalles contados, pues le impresionó a Almodóvar y quería en efecto hacer una película, que no la he hecho, pero que siempre, últimamente en el Festival de Cannes, pues otra vez le preguntaron qué proyectos tiene, y pues tengo un proyecto que no acabo con él, que es llevar a la pantalla la vida de un hombre bueno, que es Marco Sanna, ¿no? O sea, pero eso está pendiente, y bueno, yo no le meto prisa, ya lo hará cuando tenga tiempo y voluntad de hacerlo. No, la historia es fantástica porque ¿a qué edad saliste de la cárcel? A los 19 años, entre, a los 41 salí de la cárcel, y cuando también te iba a preguntar, salí a los 41. A los 41. Y ahí conociste a aquella mujer y tuviste aquella noche formidable. Sí, 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 inolvidable, sí, para mí, porque era la primera vez que conocí a Almodóvar y, en fin, todo para mí estaba lleno. Entiendo que fue una buena experiencia entonces. Sí, yo estaba lleno de experiencia porque yo salía al campo, por ejemplo, y para mí era una maravilla verlo, pero tenía al mismo tiempo una dificultad. Y es que yo estaba deseando salir ante espacios abiertos, ¿no? Porque salía al campo cuando salía en libertad, cuando salía en libertad, y me mareaba por completo hasta el vómito. Y cuando fui a los médicos y en París y eso, y me dijeron, bueno, eso es porque todo lo tuyo, todo funcionamiento, pues ha sido vertical. Y ahora al encontrarte con horizontes abiertos, pues no te sientes bien y que, en efecto, te mareas y te estuve. Yo creo que lo más difícil para mí fue la adaptación a la vida, ¿no? Claro. Y luego has sido amigo de Pablo Neruda, de Salvador Allende, de Rafael Alberti. Sí, sí, esto fue, sí. De Paul Sartre, de hoy, he conocido a mí, de Charlo, por ejemplo, Charles Chaplin. Sí, sí, como si él fue la mejor compensación que tuve, el conocido a personas que merecía la pena conocer, ¿no? Y de muchos fui íntimo amigo, como de Pablo Neruda, de Salvador Allende también. Pablo Neruda, que además te dijo una vez, deberíamos haber grabado esto para que hubieras escrito un libro cuando le contaste tus... Sí, 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 sí. No, me decía él, dice, pero somos unos locos, porque lo hablo así muy lentamente. Si hubiéramos tenido una grabadora, hubiéramos... Y, pero Pablo, yo eso ya lo haré. Y, sí, sí, pero yo no estoy seguro, porque, en efecto, yo estaba entonces en los primeros momentos y le dije, no, me decía Pablo, no estoy seguro de que cuando lo hagas, que lo harás alguna vez, no tendrás el temblor que tienen hoy tus palabras. Y así que no tardes en hacerlo, ¿no? Porque hasta las cosas más hermosas terminan mecanizándose. Y, en efecto, le hice caso y al poco tiempo ya empecé a escribir y a hacer mensajes al mundo con... Porque yo salí en libertad y en vez de enfocarme en el calor de la familia para desquitarme un poco del pasado, encontré lo que me puse en marcha enseguida, ¿no? Y con el motor que encendieron mis compañeros en la prisión cuando me decían, no os olvidéis, no os olvidéis, lo que hice fue, pues, recorrer la tierra y llamar a las puertas del mundo por la libertad de los que quedaban, porque yo no podía sentirme libre mientras quedase un hermano mío prisionero, ¿no? Entonces dediqué la vida, por completo, a ellos, ¿no? Tú has sido un auténtico luchador y ahora, ¿cómo observas la realidad? Porque también en España está viviendo un momento de convulsión, también irrumpe de pronto un partido que se llama Podemos, que despierta mucha ilusión en la gente, pero paralelamente están partidos como Izquierda Unida, como el Partido Socialista. ¿Cómo observas toda esta realidad? ¿Qué te parece a ti? Pues yo lo veo bien. Yo creo que es la misma vida la que guarda las cosas y el hecho de que aparezcan partidos como Podemos y tal es la juventud también. Son las nuevas generaciones que luchan y es la continuación del 15M y de todo eso, porque eso no nace de la nada, ¿no? Todo tiene un pasado más o menos abierto y yo creo que está muy bien todo eso de Podemos y yo creo que sí, que es una manera de encontrar nuevas vías, más nuevas para luchar por lo de siempre, ¿no? Por la libertad y por un futuro mejor para todos, ¿no? Y para una sociedad más libre, más humana, etcétera, ¿no? Marcos, ¿te pongo en un compromiso si te pido que recites un poema? Hombre, tengan que acordarme de él, pero bueno, vamos a ver, un poema. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entre la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante, que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amor sus labios, nadie, mi casa y mi corazón nunca ha cerrado, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Pues Marcos, Ana, solamente queríamos felicitarte, felicitarte en tu 95 cumpleaños y darte las gracias, gracias, muchísimas gracias, Marcos, Ana. Gracias también a vosotros, que se cumplan todos vuestros sueños, que seáis eficaces en la vida y con eso me conformo. Radio Cable.